Capítulo 3. El punto crítico de intercambio. El punto crítico de intercambio llamado cierre va más allá de la persuasión, la promoción y la venta. El cierre es el punto crítico de intercambio en el que se produce una transferencia de una persona a otra. Es el momento en el que se deja de vender, se consigue que el comprador pase a la acción y se intercambia algo que tiene por algo que tú tienes. El cierre, a diferencia de la venta, es ese momento específico en el que se adquiere un acuerdo, todas las partes entran en acción y se intercambian cosas de valor. Si no hay intercambio ni acción, entonces no hay cierre. Y si no hay cierre, acuerdo, entonces no hay valor real intercambiado. En este único paso es donde tú, vendedor, consultor, ejecutivo de cuentas, negociador, mediador, intermediario, corredor o como sea que te llames a ti mismo, finalmente y por primera vez en la transacción, te conviertes en un valor real y en un beneficio para la otra parte. Puede parecer duro, pero aunque haya sido de utilidad, al no haber cerrado y provocado un intercambio, no has creado realmente valor. Hasta que no se produce el cierre, acuerdo e intercambio no hay valor real en lo que ha precedido. Sin cierre, igual sin intercambio, igual sin valor real. Hacer ejercicio es un buen ejemplo. Hasta que no empieces a ponerte en forma y a recibir los beneficios del entrenamiento, el ejercicio en sí es solo algo que tienes que hacer para poder ver los resultados del ejercicio, el intercambio. Si dejas de hacer ejercicio antes de obtener resultados, ¿habrá realmente algún valor? Ciertamente puedes encontrar algún valor en los primeros entrenamientos, pero no es la razón por la que empezaste a hacer ejercicio. Hasta que no empiezas a perder peso o a mejorar el tono muscular, no se ha alcanzado ningún valor real, por lo tanto, nunca recibiste ningún intercambio por tus entrenamientos. Lo dejaste antes de cerrarte a obtener el valor de intercambio del entrenamiento, y esto es lo que hace la mayoría de la gente que causa su desaparición. Se les vendió el entrenamiento, pero no se cerraron en la mejora, el cambio, el punto en el que se recibe el valor. Abandonan antes de llegar a un acuerdo y nunca consiguen el cambio. Este único malentendido es la causa de la perdición de individuos, empresas y soñadores. El hecho de no cerrar el punto crítico de intercambio explica por qué no se lograron los objetivos, no se alcanzan las metas y no se cumplen los sueños. ¿Tiene valor cualquier sueño, idea, invento o concepto si nunca se hace realidad? El intercambio Para todas las personas y especialmente para los vendedores, este punto de intercambio es una forma de pensar en el cierre. Les pido que empiecen a considerar que un intercambio es en realidad una forma mejor de describir este punto llamado el cierre. Si aceptas este punto de intercambio completamente y sin desafío, resultará crítico para tu futuro y hará que cierres más tratos y tengas la vida que deseas. No se crea valor vendiendo, promocionando o presentando, solo se crea valor cuando se consigue un intercambio. No subestimes lo que estoy diciendo aquí. El valor real se crea solo cuando hay un intercambio físico real entre dos partes. Ellos te dan algo y tú les das algo. Ciertamente, se puede argumentar que es beneficioso mostrar el producto, presentar la idea y ser entusiasta. Por supuesto, se ganan puntos siendo amable, compartiendo información, siendo útil y haciendo que los demás se sientan bien. El cliente te agradece la información y el servicio, pero debe haber un acuerdo de transferencia de recursos y acciones entre ambas partes para que se produzca un valor real. Si nada se intercambia, entonces no ha pasado nada. Este es un punto muy importante para todo el mundo, pero especialmente para los vendedores, los negociadores, cualquier persona con un sueño y cualquiera que simplemente no esté obteniendo los resultados que desea en la vida. Hay que conseguir un intercambio para crear valor. Según mi experiencia, la mayoría de las personas están confundidas y tienen la creencia de que si conocen su producto, lo presentan profesionalmente mientras actúan con entusiasmo y son amables con el cliente, todo irá bien. Esto es una fantasía que crea vidas mediocres y deja a la gente en riesgo en el mercado para ser reemplazada por aquellos que saben cómo conseguir realmente que sus productos, ideas y servicios sean cambiados por cosas de valor. Aunque las características anteriores son importantes, tu cliente potencial rara vez te pagará por alguna de ellas. No es la promoción, ni la persuasión, ni la demostración, ni el intercambio de información, ni la personalidad, ni el entusiasmo, sino el cierre, lo que se recompensa. Todo lo que precede a esto, que se llama el cierre, aunque es necesario y vital, no está relacionado con un intercambio real y tiene un valor limitado. Por lo tanto, no se obtiene ninguna recompensa hasta que se produce este punto crítico de intercambio, el cierre. Lo llamo punto crítico de intercambio porque hay un punto específico y finito en el que se realiza una acción de intercambio y en la medida en que sepas cerrar, sobrevivirás en este mundo. Vender o cerrar No me malinterpretes. Aunque todos los pasos que preceden al cierre son vitales y necesarios, el paso más valioso es cuando consigues un acuerdo de intercambio entre ambas partes. Ellos obtienen lo que tú tienes que ofrecer a cambio de algo que tú quieres de ellos, y sin que esto ocurra, todo lo demás será solo un ejercicio. La gente se asusta con este punto porque está mal informada sobre el valor del cierre como beneficio para todas las partes, no solo para ti, y porque no está informada sobre cómo conseguir el intercambio. Hasta que no reciban lo que tú ofreces a cambio de algo que tú quieres de ellos, no has hecho nada de valor de cambio. Tomemos como ejemplo la presentación. Tú presentas todas las características y ventajas de tu producto o servicio y lo haces a un nivel excepcional. ¿Puede el cliente potencial aprovechar esa presentación y utilizarla en su vida para beneficiarse de forma tangible? Probablemente no. Si tu cliente potencial no puede hacer nada con esta, no ha habido intercambio. Ahora bien, si el cliente potencial se apropia del producto o servicio para poder utilizar lo que le has presentado, habrás creado valor. ¿Aprendió el cliente potencial algo de tu presentación o del tiempo que pasaste con él? Eso es lo que se espera. La realidad es que podría haberse quedado en casa y leer sobre el tema o investigar en internet. La empresa podría demostrar fácilmente sus productos y servicios utilizando la tecnología y en teoría tú no serías necesario en absoluto. Esto sucede en todo el mundo. Industrias enteras están llevando sus presentaciones de productos a internet con la esperanza de que sus productos sean vistos. Sin embargo, por muy buena que sea la presentación, la empresa siempre necesitará a alguien que cierre y consiga el intercambio. Le impresionó la presentación que hiciste, más vale que le haya impresionado, pero de nuevo, no hay ningún intercambio de valor real en impresionar a la gente si no se cierra a esa persona con tu producto, idea o servicio. Hasta que no sea suyo y lo utilice, no podrá beneficiarse del valor que tenga. Ahora bien, cuando por fin se va más allá de la presentación y se consigue cerrar al comprador y éste accede a darte algo. Cuando el comprador accede a darte algo a cambio de tu producto, servicio o idea, se produce un intercambio de valor real. El objetivo de tu presentación es crear deseo y urgencia por tu producto para que el cliente quiera intercambiar algo de valor contigo. Cuanto mejor sea la presentación, mayor será el deseo y la urgencia, pero de nuevo, tendrás que cerrar el intercambio. Es hora de ir más allá de la venta, la persuasión y la presentación y pasar a ese punto crítico de intercambio, llevar la venta al cierre. El mundo está lleno de vendedores hambrientos, es raro encontrar a alguien que sea muy hábil en el cierre. Este grupo especial de personas está en las filas de los que nunca están sin trabajo y nunca sin dinero. Capítulo 4. La creación de una economía. El objetivo final es que tu cliente potencial se haga propietario de tu producto, utilice tu servicio o financie alguna actividad. En otras palabras, obtienen algo que quieren, necesitan o valoran. A cambio, tú obtendrás algo que quieres, necesitas y valoras. Para la mayoría de nosotros, ese algo recibido es dinero. Para otros es un apoyo, un voto, energía, fuentes, personas, inversiones, un favor, algo de valor para ti o tu empresa. Con lo que has recibido, ahora puedes salir y resolver tus problemas, satisfacer tus propios deseos y necesidades, ampliar tu empresa, obtener apoyo, sentirte bien y o ganar más dinero. Así, el cierre de este punto crítico de intercambio se convierte en la creación de una economía. Digamos que un concesionario de coches vende un coche. Entonces, coge el dinero y hace lo siguiente. Paga a los vendedores, paga al banco por el coche que tenía en su concesionario. Paga los impuestos a la ciudad y al estado. Contrata más gente y luego paga al periódico, televisión, radio por la publicidad. A continuación, encarga más coches y repite todo esto de nuevo. En la medida en que la empresa es capaz de cerrar a otros en sus productos y obtener un intercambio, es el grado en que puede expandirse. Cuanto más se expanden como empresa, más se beneficia toda la economía de esa zona. Tomemos otro ejemplo. Un joven crea un nuevo producto de software que es capaz de escribir programas para todo tipo de cosas. Desde documentos de Word, hasta cálculos de hojas de cálculo y más. Nadie pide este producto, pero él lo crea y luego tiene que vender y cerrar a los demás en el uso de esta novedad. Se dirige a los fabricantes de ordenadores y consigue un acuerdo para que incluyan su programa en cada uno de sus ordenadores. Este nuevo producto empieza a ponerse de moda. Cada vez más empresas empiezan a utilizar este nuevo concepto. Y lo siguiente que sabe es que tiene que mudarse del garaje. Necesita más espacio y más personas que le ayuden a hacer crecer su negocio e incluso compra propiedades para sus plantas de fabricación. Este ciclo económico continúa expandiéndose. Sigue cerrando más y más personas en todo el mundo sobre el uso de este producto hasta que su empresa emplea a más de 60 mil personas. Tiene oficinas en casi todos los países y durante 15 años consecutivos fue el hombre más rico del mundo. Bill Gates es conocido como un desarrollador de software y un informático, pero en realidad es un cerrador. No se limitó a tener una idea o a crear un nuevo producto, sino que cerró el mundo al uso del software de Microsoft y al hacerlo creó enormes economías para sí mismo, sus inversiones, sus accionistas, sus empleadores, la comunidad en la que vivía e incluso el mundo. Bill Gates demostró que era capaz de cerrar a gran escala y repetirlo una y otra vez. Podría darles ejemplos como este eternamente, pero espero que entiendan el punto. El cierre crea un intercambio y ese intercambio hace que exista una especie de economía. En la medida en que puedas repetir esto una y otra vez, determinarás el tamaño de tu economía. Se dice que el dinero hace que el mundo gire, pero sería mejor decir que el cierre hace posible que el dinero gire alrededor del mundo. Sin el cierre y el intercambio necesario nada ocurriría realmente y no se crearía ninguna economía. Tú tendrías las cosas que valoras y yo tendría las cosas que valoro y nada cambiaría de manos. Por eso, este libro es importante para quienes quieren controlar su futuro y crear economías para sí mismos, sus familias y sus comunidades, en lugar de limitarse a vivir en la economía tal y como es. Todo el mundo crea su propia economía personal, solo que no lo sabe, pero eso lo dejaré para otro libro. Las personas que no asumen la responsabilidad de crear economías son el efecto de la economía creada por otros. ¿En cuál quieres vivir? ¿En la que tú creas o en la de otros? La economía que creas solo está limitada por el número de personas que puedes cerrar en tus ideas y conseguir que intercambien contigo, te apoyen y actúen y apoyen tus ideas, servicios, productos o tus sueños. O bien, creas tu futuro económico cerrando a otros o bien otros crearán su futuro económico cerrándote a ti. No hay forma de escapar al hecho de que si quieres conseguir algo, tendrás que cerrar a otros en ello tarde o temprano. Si puedes enfrentarte a ello y estás dispuesto a asumir toda la responsabilidad de aprender a cerrar, podrás crear la economía que deseas. El intercambio de ganadores. Una vez que alguien se cierra realmente y accede a poseer tu producto o servicio o a respaldar tu sueño en ese momento, está llevando consigo algo que antes no tenía. Si lo que fue recibido vale más que lo que te han dado a cambio, podrás repetir el proceso una y otra vez. Esto es lo que yo llamo el intercambio de ganadores. Cuando hay un intercambio de ganadores, la persona con la que cerraste no solo sentirá que el intercambio fue una victoria para ella, sino que lo haría de nuevo porque el valor percibido fue mayor que el valor dado. En este punto, la persona cerrada se sentirá bien por lo que ha cedido y lo que se ha recibido ha tenido más valor que lo que se ha dado por ello. Esta persona hablará a otros de ti y de este intercambio. El hecho de que hayas hecho una gran presentación, que hayas sido profesional, entusiasta y que hayas hecho sentir bien a tu audiencia, te beneficiará en el futuro. Pero hasta que no cierres a tu audiencia a tomar acción contigo, no podrán convertirse en ganadores. Hay muchas maneras de intercambiar y la mayoría de la gente apenas se las arregla. Socialmente, hemos llegado a aceptar que mientras no robes, entonces todo es justo. Esta mentalidad de simplemente arreglárselas creará un estado de cosas miserable para ti porque cualquiera puede arreglárselas. Hace poco estuve en un restaurante muy conocido y muy caro de Los Ángeles, donde es habitual cenar con algunas de las personas más famosas del mundo. Cuando me entregaron la comida, me di cuenta de que alguien de los propietarios parecía estar dando por sentada su fama y ya no utilizando el intercambio de ganadores. Era como si la persona que preparaba la comida ya no lo intentara y no se preocupara de que la comida quedara bien en mi plato. Entonces miré a mi alrededor y me di cuenta de cuántas mesas estaban vacías. ¿Es la economía o es que el intercambio de ganadores estaba empezando a caer? No lo sé, pero sí sé que cuando la economía tiene problemas, el intercambio de ganadores es aún más importante. La economía no me impidió ir a comer allí ese día, pero el intercambio del ganador o la falta de él me impedirá volver. No salimos de este famoso lugar disgustados u odiando la comida, simplemente salimos preguntándonos, ¿dónde será nuestro nuevo lugar para comer un sábado? El intercambio de ganadores es lo que te da protección en el mercado, es lo que te diferencia de tu competencia. El intercambio del ganador no tiene que ver con el precio, sino con lo que siente la gente cuando te deja. El intercambio del ganador en el cierre es fundamental para tu éxito porque en la medida en que la otra parte se sienta realmente ganadora y se vaya entusiasmada por ser ganadora con tu producto, es el grado en que tú puedes repetirlo en el futuro. Sin ello, no se puede repetir el cierre. Saipos, la empresa de zapatos online, es un gran ejemplo de intercambio de ganadores. Me prometen envío gratuito por la compra y envío gratuito si quiero devolver los productos. El precio no tiene nada que ver con que el intercambio sea una victoria. La victoria con Saipos es eliminar cualquier riesgo de pérdida de la decisión. Obviamente, alguien en Saipos encontró a suficientes personas para determinar que el precio no es la razón por la que la gente no se cierra a comprar zapatos online, sino más bien el miedo a cometer un error y luego el coste del envío de devolución. Aunque la mayoría de la gente cree que la forma de mejorar el intercambio del ganador es un precio más bajo, la realidad es que el precio es raramente una forma de conseguir el intercambio del ganador. Puedo citar un ejemplo tras otro de empresas que han fracasado basándose en esta falsa idea de que un precio más bajo es la forma de conseguir un intercambio ganador. No es así. Como escribí en mi primer libro, Vender para sobrevivir, el precio es un mito. La gente da demasiada importancia al precio cuando negocia y rara vez es la verdadera razón por la que la gente no actúa contigo. Ve a cualquier tienda que ofrezca unas rebajas gigantescas y notarás que dejas más artículos en los estantes que los que te llevas porque el precio no es tu factor decisivo. El ajuste, el buen aspecto, la frecuencia de uso y las ganas de llevarlo son más importantes para el cierre que el precio. Digamos que vives en Minneapolis y quieres hacer un viaje a Phoenix en enero para ver a tu familia, pero descubres que puedes pagar un cuarto del coste del vuelo a Phoenix si vas a Filadelfia en su lugar. ¿Lo harías? La única forma en que desviarías tu viaje a Filadelfia es porque realmente no te gusta tu familia y Filadelfia resultaría ser un intercambio ganador para ti. Algunos de los lectores, creadores, podrían decir Podría volar yo y mis tres familiares a Filadelfia por el mismo precio que me costaría volar a Phoenix y podríamos hacer unas vacaciones allí. Pronto entrarás en razón cuando seas sincero contigo mismo y te des cuenta de que no vas a ir a Phoenix en enero solo para visitar a tu familia, sino que te gusta la idea del clima de Arizona como parte del intercambio que recibes por visitar a tu familia. Walmart ha construido todo un modelo de negocio en torno al precio más bajo. ¿Ofrecen realmente el precio más bajo o Sam Walton acaba de cerrar el mundo con la idea de que tiene el precio más bajo? Sospecho que es un poco de ambas cosas. Sé que voy allí creyendo que tienen el precio más bajo y mi razón para ir allí es esa, el precio más bajo. No espero que me atiendan, no espero que me ayuden y sé que tendré que soportar largas filas. ¿Es eso un intercambio de ganadores? Realmente depende de lo que consideres un intercambio de ganadores. Para mí no lo sería, pero para ti puede serlo. No creo que sea un intercambio de ganadores porque el servicio y el tiempo son muy importantes para mí y desprecio las filas. Si estás dispuesto a hacer fila y no te gusta que te atiendan de todos modos y te gusta ahorrar un poco de dinero extra, entonces esa es tu idea de un intercambio ganador y seguirás comprando allí. No se trata de un ataque a Walmart, sino de un ejemplo para que se tenga en cuenta qué y sobre todo quién decide lo que es un intercambio de ganadores. La dirección no puede decidir qué es un verdadero intercambio de ganadores si no hace una encuesta a sus clientes. Supongamos que el cliente dice que el precio es lo más importante, entonces habría que preguntarle ¿Qué es más importante y qué más? Bien, pero ahora pregunta. Si no pudieras conseguir B y C para obtener el precio más bajo, ¿cómo te sentirías? Este tipo de encuesta es la que te dirá lo que realmente se necesita para estar en el intercambio con tus clientes. La realidad es que las necesidades y valores del individuo, el comprador, es lo que realmente determina si el intercambio es un intercambio ganador. Si tiene prisa, tiene que tener algo de inmediato, necesita ayuda y orientación y no tiene tiempo para atravesar la ciudad o esperar en la fila, entonces no considerarías el modelo el precio más bajo, sin servicio, espera para siempre, como un buen intercambio, ¿lo entiendes? Muchas empresas han intentado repetir la fórmula de Walmart, pero han quebrado al no poder vender suficientes productos de bajo precio para mantenerse en el mercado. Sugiero que la mejor alternativa es subir la apuesta en todas las demás cosas que son importantes para la gente cuando toma una decisión. ¿Es el producto adecuado para nosotros? ¿Es el momento adecuado o debemos esperar? ¿Es esta la persona con la que realmente quiero hacer negocios? ¿Me apoyarán después de la venta? ¿Resolverán nuestro problema? ¿Ahorrará dinero a la empresa? ¿Utilizaremos el producto? Deberías elaborar tu propia lista de razones, además del precio, que podrían preocupar a tus clientes. Esta lista te resultará muy valiosa para perfeccionar tus habilidades de cierre. Apuesta siempre por el intercambio del ganador. Asegúrate de que confían en ti y de que están seguros de que cumplirás con todos los puntos, de que saben cómo utilizar efectivamente su producto o servicio y de que creen que será una gran inversión sin la que no podrían permitirse operar. Cumple esos puntos y podrás repetir esa acción una y otra vez. Cumple esos puntos y podrás repetir esa acción una y otra vez.